Bienvenida a Familia Nocturna a un episodio más de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, porque nos acompaña aquí en el estudio el buen Strat Vallejo. Strat Vallejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Uriel. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto. Gracias por preguntar. De hecho, ¿qué te parece si antes de iniciar les damos la oportunidad a la Familia Nocturna, que es la audiencia de este podcast, a que vaya, se prepare algo de tomar, y empiece a entrar en un mood porque parece que hoy tenemos un montón de historias? ¿Cómo las llamarías? ¿Interesantes? ¿Terroríficas? Interesantes es buena palabra. Creo que hay bastantes temas a pensar aquí en voz alta con todos ustedes. Creo que podemos aventarnos un buen viaje, lo que estaremos aquí. Me gusta, me gusta la idea del viaje. Si es que ten la oportunidad en este momento de ir por algo para tomar o alguna botonita, apaga las luces y prepárate porque es momento de que hablemos de lo que no existe. Tú estás dentro de la rama de la música, ¿verdad? Así es. Ok. No me había tocado, hasta ahorita que traiga en mente, un músico aquí en el estudio. Entonces, eres el primero que inauguras. Es que, excelente. Gracias, gracias. Qué honor. Duda, ¿tú crees en lo paranormal? Sí, definitivamente. Sí. ¿Por qué crees en lo paranormal? Porque creo más allá, la verdad, que de lo evidente. Es lo primero que se me ocurre como para poder responder. Porque hay muchas cosas allá que, o por ahí, que a veces no podemos explicar. Esa es la realidad. Ni la ciencia misma logra explicar todo. O sea, el deber ser o el por qué existe la ciencia es para explicarlo todo, pero nos falta bastante. Y todo en ese tramo, en ese lugar en donde falta la ciencia, ahí está en donde no sabemos qué hay. No es normal. Es algo que está más allá. Entonces, claro que creo en eso. Ok. ¿Has tenido alguna vez alguna vivencia personal o familiar de algún suceso inexplicable? Sí, sí he tenido varios. Yo creo que sobre todo en una onda, en los sueños. A mí me ha llamado mucho la atención esta cuestión de los viajes astrales. Y pues bueno, me he topado, por así decir, con circunstancias interesantes y para nada fáciles de explicar. Que llegó un punto en donde a lo mejor ya me había acostumbrado a todo esto. Y creo que es lo más fuerte por ahí que me ha pasado. He tenido también una que otra. Alguna vez, a lo mejor ahí de chavillos, yo con mis amigos de la cuadra, estuvimos en casa de un amigo. Y nos creímos, nos creímos por ahí de que vamos a ver qué pasa, a ver si sucede algo. Porque se sentía el lugar muy vibroso, pesadón, un sótano de un amigo. Estuvimos todos, no sé qué edad tendríamos, unos 14, estábamos chavillos. Y empezamos de que habrá alguien aquí y empezamos según nosotros a cotorial así. Y recuerdo que vimos pasar tres, cuatro veces y concordamos todos como bolitas de luz. Que todos dijimos, ah, o sea, se sintió de alguna manera extraño cuando pasaban. Y fue como que claro, esto tiene que tener relación a cómo se siente aquí. Nadie nos contestó, nadie nos dijo nada. Solo fue una sensación y algo que vimos. Y pues lo asimilamos como que está relacionado con esto. O sea, en sí ver a una figura fantasmagórica, por decirlo, así decirlo, no me ha pasado más que eso. Lo más cercano a ver a un fantasma, por así decir, que he vivido. Las bolitas de luz en este sótano, ¿el lugar estaba iluminado? No, completamente oscuras. Y eso fue, pues eso es lo que nos llamó la atención. Porque pues no hay nada, no hay nadie, no hay nada que pueda hacer. O sea, una luciérnaga perdida. No, lo es. Entonces, ¿qué es esto? Todos estamos de acuerdo en haber visto eso y tengo ese recuerdo fotográfico en mi memoria de cómo fue. Y es algo que lo puedo asegurar sin temor a nada. O sea, no tengo por qué mentir, no gano nada diciendo esto, ¿no? Entonces. La gente que me escucha sabe que este programa se trata más de relatos, pero que yo soy bien preguntón y bien curioso. Entonces, ahorita que me estás contando esta historia, tengo algunas preguntas. ¿Me permites? Claro, adelante. Sí, sí. Dejamos de entrada que no estamos trayendo personas que son expertos en el tema, no se trata de eso. Solo son personas que han tenido experiencias y mi curiosidad. Y desde ahí hacemos un juego. Pues venga, sí, sí. Duda, estas esferas, estas esferas de luz, ¿recuerdas cuántas eran? Pasaron como tres en diferentes momentos y me acuerdo, es un sótano amplio y había unos sillones y estábamos ahí todos pegándola, como te digo, si hay alguien aquí que se manifieste y así. Estábamos jugando prácticamente a eso, pues impulsados por esa sensación de lugar pesado que se sentía y fue como que viste eso, viste eso de que sí, ahí todos nos quedamos platicando. Así yo lo vi allá y así y todos al parecer vimos lo mismo. Yo sé lo que vi y fue literalmente una bolita de luz, o sea, un punto más luminoso que lo demás y el resplandecer de la bolita que se movía. ¿Qué color era? Pues de hecho, yo como ese foco aquí entre blanco y amarillo. Entre blanco y amarillo. Así es. ¿Y la luz se mantenía o tenía como ese parpadeo, ese tintillado? Tenía un pequeño parpadeo para los que por ahí son gamers o así llegaron a ver o jugar Zelda Ocarina of Time. Es que está la heladita. Sí. Nunca se ve, no se veían, o sea, alitas, no, pero se veía así como eso, o sea, como un pequeño solecito. Es lo que se me ocurre también decir, es un pequeño solecito donde se iba moviendo y como que lento, así de esta manera y así se hizo interesante. Aún así, fíjate, aunque sentíamos el lugar pesado, el ver eso no transmitió miedo, pero sí como intriga de que puede y nos quedamos con eso. Ya, no era como un catalizador del miedo, o sea, simplemente ocurría y era parte del resto de intriga del lugar. O sea, definitivamente es raro y que definitivamente también creemos nosotros, por lo menos creemos que fue provocado por el hecho de lo que estamos nosotros hablando y pidiendo. Estamos pidiendo como ver algo, no hicimos nada, no sacamos una ouija, no sacamos o hicimos una invocación siguiendo un libro de nada. O sea, sencillamente nos pusimos, nos concentramos y dijimos, ¿en serio vamos a hacer esto? A ver qué onda, le pagamos las luces, nos sentamos todos, nos quedamos así y empezamos nosotros a cotorrear a cómo se nos ocurría. No me acuerdo las palabras exactas, pero me imagino yo, eso fue algo así como de lo típico, ¿no? De que si hay alguien aquí, manifiéstese y queremos ver y así, ¿no? Esas eran las cosas que hacíamos, como te digo, literalmente no me acuerdo las palabras que usamos, pero esa era la idea. Ok. Y por ahí fue, y eso fue lo que sucedió. ¿Qué edad tenías, me dices? Unos 14. Unos 14 años. Y esta casa, ¿en qué colonia era? Cumbres. En Cumbres. La casa estaba abandonada. No, era... ¿Vivía ahí un amigo? Un amigo que vivía con su mamá y el sótano lo tenían como, creo que había un billar y de aparte tenían, la verdad el sótano grande, y tenían esa parte como que la interior, con una ventanal, que daba un espacio con un patio, ¿cómo se dirá? ¿Cómo se dice? Como de afuera, pues con pasto. Ok, con pasto. Sí, en la parte de adentro fue donde era esto. Nunca lo usaban. Y yo me acuerdo que en ese tiempo nosotros jugábamos un juego de mesa bien guiño, me acuerdo cómo se llamaba, pero íbamos a ir a Sotano a jugar esos juegos de mesa y todo ese rollo, y no sé, se nos hizo tarde, y no sé por qué empezamos a... A pensar, ah, pues por la vibra, como que aquí se siente, habrá fantasmas, y... Ok. ¿Qué tal si hacemos esto? O sea, también onda morrillos, ¿no? Sí, claro. Improvisamos ese rollo, nos creímos los que hacíamos una invocación. Una invocación. Literal. Oye, una duda. Están en ese sótano y ya tienen tiempo ahí, por lo que me estás contando. Desde que llegan se siente la vibra, o conforme avanza el tiempo que están ahí se empieza a sentir la vibra. Lo que recuerdo es que fue como que nos dimos cuenta que estaba así. Yo no recuerdo, o sea, te hablo pensando en Mozalte, recordando, que ni siquiera vine yo pensando en este recuerdo. Sí. Pero me acuerdo que fue como que nos dimos cuenta estando ahí, como que aquí está medio locochón, ¿no? Y a lo mejor nos aburrimos del juego, lo que sea, y pues buscando algo que hacer, empezamos a invocar. ¿Y alguna otra vez en la vida te has topado con otro lugar así, de este tipo de vibra extraña? Hay otra personal. O sea, sí, claro, fíjate, hay, no hay duda para mí, para mi creer, no hay duda que los lugares tienen su energía. Así como también las personas, las cosas en general, hay cosas que se sienten que uno sabe a veces sin preguntar, sin nada. No se siente como que aquí hay una pesada y eso. Y sí, sí he estado en lugares así, y también tengo una historia por ahí que, de buscando lugares así, hay una casa en Chepevera, que es la, le decían la casa de Cocosclán. No sé si la hayas escuchado. En Chepevera. En Chepevera. Es una mansión grande, así, grande, y esa era una mansión, este, abandonada, muy, muy grande. Y habíamos escuchado de que ahí había gente hace muchos años, porque Chepevera es una colonia que tiene mucho tiempo y muchas historias. ¿Cuánta gente no vivió ahí? ¿Quién sabe que tantas cosas han sucedido? Como es en la vida, ¿no? Y ahí decían que había gente del público y que estructuraba zonas y todo esto. Entonces, pues, y también era por esas edades. Al parecer en esas edades traíamos mucho estas intrigas de estas cosas. Y fuimos a visitarla, yo y mis compas. ¿Y se sentía algo o era...? Yo no sé si es porque nosotros ya veníamos con... Sugestionados. Sugestionados con la cuestión de que hasta nos dijeron, si sabías que hay un libro que hicieron con piel humana ahí. O sea, es en serio que... Ok, ya, ya, ya. Vamos a ver. Había toda una historia de fondo bastante macabra. Pues sí, o sea, que ahí llegaron a tener personas que hacían ritos medio locochones. O sea, fíjate, estoy sincero, yo no sé de dónde vino esta información. Era cosa que se decía ahí entre la raza, ¿no? Pero fuimos y fuimos a investigar según nosotros este... Y pasaron cosas también muy terrenales ahí, chistosas, porque nos llegaron a trepar la policía, porque nos agarraron. Entonces, ya, allanamiento. Sí, 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 bueno, lo bueno es que no adentro, o sea, nos estábamos saltando para meternos y llegó la policía. Y me acuerdo muy, muy bien de mi buen carnal El Mania, que él alcanzó a bajarse y yo todavía no, y el vato no corrió, me tiró a paro y se esperó. Y nos agarraron los dos. No, que se me olvidara de ese agresivo con El Mania desde entonces. Eso es de alta, ¿verdad? Sí, exactamente. Un gran hermano, El Mania, ya lo sabe. Pero bueno, nos fuimos ahí a meter y fuimos dos veces. La primera vez fuimos con unas amigas y hasta ahí se metieron, bravias y prendidas que se metieron. Sí, 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 estábamos chavillos, teníamos menos de 15. Y la casa sí estaba muy, pero muy, muy cabrón. Gigante, como los cuartos circulares, o sea, bien, nada convencional, una mansión así cuadrada, no. Puros círculos, estructuras muy, muy, muy raras, blanco con café, tenía una explanada así que era viajar a otro tiempo. Muy descuidada y muy gigante, o sea, no sabemos si realmente, para empezar, a mí mi lógica después me hizo pensar de que Ku Klux Klan aquí. Sí. Como que tanto sentido le veías realmente a Ku Klux Klan aquí, ¿qué habrá sido? Lo que sí es que la casa sí se sentía muy pesada, pero como te digo, ¿habrá sido porque era el Ku Klux Klan? O habrán pasado otras cosas, se sentía pesada, pero también íbamos sugestionado. No lo sé, de que estaba pesada, estaba pesada, los por qué, no lo sé. Fíjate, me llama mucho la atención lo que estás contando acerca de lugares que tienen su vibra, las personas tienen su vibra. Yo también tengo esa creencia. Creo que sí afecta también la sugestión, sí afecta las circunstancias, pero sí creo que todo tiene, y no vibra, no sabría ni siquiera si vibra la palabra correcta, pero una energía propia que los distingue y hace que sean distintos al resto. Hay una chava, una chica aquí, seguidora del canal, que me contó una historia que está muy loca. Ok. Bueno, realmente, te voy a contar dos pequeñas historias porque es de esto de ir a lugares desconocidos donde nadie te topa, y algo ocurre por la energía que tú tienes, ¿va? Ok. La primera ocurre con una chica en una ciudad en las afueras de Monterrey. No doy datos más específicos para que no lo ubiquen. Su abuela, ella estaba viviendo con su abuela en ese tiempo y su abuela va al mercado. Estando ahí en el mercado, dos tipos desconocidos que no los ubicaba para nada, y estamos hablando de una ciudad muy chiquita donde todos se conocen, se acercan con ella y le dicen, señora, nosotros hacemos limpias, no le queremos cobrar nada, pero usted trae una situación. Ok. La abuela está pensando en me quieren timar. Claro. Es lo obvio, ¿no? Sí, sí. Pero le dice, bueno, le dice al chavo, ¿dónde está el truco? ¿Dónde me van a cobrar? Dice, no le vamos a cobrar nada, realmente es como por cuestión social. Claro. Estamos viendo algo ahí. Dice, bueno, va, le pide a su nieta, que es la chica que me cuenta la historia, que la acompañe, y aparte va una tía para estar varias personas a la vez y no dejarlos solos, porque le dicen, hay algo con usted y con su casa. Llegan a la casa y los tipos estando afuera de la casa le piden que le lleven unos baldes y que si le permite utilizar la manguera para llenarlos de agua. Les dan unos baldes, unas tinas, los llenan de agua y empiezan a rociar agua haciendo como un tipo de oraciones, se pudiera decir, diciendo frases. Y entonces ellos dicen, no, no es aquí, no es aquí, es en otra parte de la casa. Dice, vamos a mojar varias partes de la casa, no le importa. No, no, adelante. Dice, pero realmente no me van a cobrar, señora, no es de dinero esto. Bueno, pues está bien, denle. Empiezan a rociar adentro de la casa y dicen, no es aquí. Hay algo en su casa y tiene que ver con usted, pero no es aquí. Entonces dice ella que los van acompañando y una está viendo cada vez que llenan las tinas, la otra está al lado de ellos y la otra está en el patio para ver que no hagan nada raro. No se lleven a algo. Claro, claro. Personas desconocidas van entrando y dices, vamos a echarle el ojo. Sí, 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 exactamente. Oye, llenan la tina, al final se van al patio y donde llegan a cierta zona, uno le grita al otro, le dices aquí, vente para acá. Los dos llegan con la tina, lo avientan un punto y dice ella, a mí se me fue la sangre del piso. Empezaron a salir burbujas como si hubiera algo caliente en el piso y empieza a salir humo. En mi vida había visto que del piso saliera eso y menos en contacto con el agua. Entonces me quedé esperando a ver qué ocurría. Nos dijo el chavo, si quieren nada más aléjense, pueden ver y todo, pero aléjense. Trajeron más tinas, hicieron más rezos, se quedaron como 45 minutos haciendo rezos, diciendo cosas, etc. Un rito pues. Y después le piden que les traigan una pala, unas bolsas y donde empiezan a escarbar sale un tarrón viejisisisísimo con unas fotos de unos familiares que fallecieron hace muchos años y adentro con unas hojas antiquísimas. Y dice, esto era lo que estábamos sintiendo, señor. Dice, no sabemos quién es ni por qué. Historias que dices, es que es extraño, ¿no? Porque a todas luces pareciera un timo, pero donde se topan, dice ella, ¿sabes cuál es el problema? Esa fotografía si la ubicamos, se perdió hace 20 años. Hace 20 años era una foto que teníamos muy querida en un álbum. ¿Y de dónde no estuvo? Al tiempo fallecen esas personas. Entonces, actos que digo, por obviedad, no cuestiones de brujería. No, no hay duda, claro, claro. Sí, que siempre con las cuestiones de brujería yo manejo con pinzas porque realmente no entiendo tanto el tema, pero la historia es impactante. La otra es más extraña porque aquí todavía pudiera haber muchos factores donde hay manipulación. O sea, alguien con un cerebro muy maquilador sí puede pensar cómo hacer estas cosas. Claro, o sea, toda la producción detrás y dices lo logro, ¿no? Es correcto, porque al final sí hubo un beneficio económico dándole las gracias. Entonces dices, ahí hace clic. Sí. Pero el otro no, el otro es muy, muy, muy extraño. Una chica tiene un problema en una relación. Esta chica tiene dos años en una relación muy tortuosa. Y en una oración está pidiéndole a Dios que por favor le dé alguna señal. Y llega un momento en el que dice, Dios no me está respondiendo. Así es que cualquier cosa que esté allá afuera que me pueda escuchar, deme alguna señal si debo de permanecer en la relación o no. No pasa nada. No hay ninguna señal. No ocurre nada en su vida. Una semana después un amigo le invita a un viaje a Cuba. Y entonces ella acepta el viaje justamente para despejarse y ver si toma una decisión en torno a esta relación o no. Se baja del avión. Llegan al hotel. Van a hacer unas compras como un tipo de mercadito. Y en el mercadito un tipo que está vendiendo en un puesto la ve. Detiene la venta. Se le acerca caminando. Y le dice, es usted. Es usted. Yo tengo que decirle algo a usted. Me están diciendo que le diga algo a usted. Y ella igual. Pues es un timo. Dice, ¿qué? Pues que me vas a decir que tengo una promoción. Exactamente. Sí, sí, sí. Cualquier cosa que me vas a terminar vendiendo algo, ¿no? Sí. Y el señor dice, ellos me están diciendo que sí lo tiene que dejar. Sí lo tiene que dejar. Que si sigue con él, su vida va a ser muy infeliz. Entonces, ya, es todo. Y se va. Cumplió como que con el mandato. El mensaje tal cual. Exactamente. Y ella dice, ha sido la cosa más extraña que ha pasado en la vida. No me pidió nada. No venía por dinero. Y era directamente relacionado. Yo sabía de qué me estaba hablando al momento que dijo esas palabras. Dice, mi duda es ellos. ¿Quiénes son ellos? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué saben y cómo lo saben? Ajá. ¿Cómo llegó esa información? ¿Cuál es la? ¿Cuál es ahí el canal que utilizaron? No, para poder saber esto y comentarme tan precisamente de lo que yo estaba cuestionándome. O sea, está pesado. A mí me ha sucedido también, bueno, por lo menos consciente, algo así de fotos, ¿no? Pero a lo personal. Pero sí, en mi caso, una vez sucedió una persona que lo ayudaba a mi mamá hace muchos años. Yo tengo un primo que estuvo mucho tiempo en Televisa, salió novelas y todo el rollo. Yo tenía fotos familiares con él y otros primos y todo esto. Y encontramos en algún momento que esas fotos estaban recortadas con su cara si se las habían llevado. Esto es lo único que puedo comentar en esa cuestión. No sé si para esa situación de hacer algo con eso, de ondas de vibras o brujería, por llamarlo. O por meramente que era un afano, no sé. No tengo idea, pero sí da a pensar de que pudo haber sido así. Y otra, de un buen carnal mío, también muy buen amigo, me contó de que hubo un tiempo en donde va también se sentía muy mal. De plano mal, así en general. Es de que no te está yendo bien nada. Ok. Y que de manera muy random, de manera de la nada, llegaron a encontrar en la maceta fuera de su casa, igual como tú comentaste, un plasquito en la tierra. No estaba una foto de él y estas chingaderas, así como cosas de pelos y ondas así muy locochonas, amarrado de una manera muy particular. Y que evidentemente eso no llega ahí por nada más que una intención. Es correcto. No sé si positiva o negativa, al parecer negativa, pero alguien intentó hacer algo con él o para él. Ajá, dirigir algo relacionado con él. Eso no hay duda. Eso sí no podemos, si no, qué situación, o sea, a menos que ahorita nos esté escuchando y que jaja se está riendo que lo logré y lo están contando. No creo. O sea, aparte de cómo él se sentía. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, son las que uno dice, pues hay algo más. O sea, hay gente que sabe utilizar estas medidas para lograr cosas que pretenden. Entonces, está pesadito y el ambiente se siente pesadito. Y como tú contaste, a mí también me han hecho limpio. Te han hecho limpias. Sí. Cuéntame alguna de tus experiencias que has tenido en limpia. La, la, he tenido tres. Ok. Una, hace, yo estaba en la facultad, también me sentía que todo me iba mal. Nada, nada avanzaba. Todo estaba pesado. Yo me sentía triste en general. Llegó al punto en donde ya dije, ya, soñaba a un duende. Un duendecillo que, que se me hacía como que, ja, 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 ja. Y estaba así como que yo, como que chinga, que, wey, pedo. Y dice, ja, 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 sí. Y era un sueño muy estresante que obviamente no descansaba para nada. Bien, cuando soñé, la primera vez eso fue donde dije, ya. ¿Sabes qué? Este, aquí hay algo, qué rollo. Y me acuerdo que le conté a una amiga y me dijo, a lo mejor te hicieron algo. Checa. Y yo, ¿qué? Pues qué, o sea, no es como que fuera escéptico ni nada, pero no ponía atención a eso sencillamente. No había tenido la necesidad de poner atención a eso, por suerte, hasta ese entonces. Entonces yo le tenía mucha confianza a papá y le conté, este, y me dice, ajá, ok, ok. Vamos con una amiga de tu abuelita. Vamos a hablar con ella, a ver qué onda. Ah, bueno. Y fuimos y pues estaba esta, pues la relación que tenía de que era una amiga de mi abuelita. Y llegamos con ella y me dice, ¿qué tal tú? A ver. Y me ve así como, hmm. Por favor, dame tú, tú, no. No. Y empezó a hacer unos, estaba como que escribiendo algo. Me dice, ya. Te pisaron la sombra. Y bien pisa. Y yo, ah, ¿qué es eso, no? Entonces son una onda así que, gente que no quiere que te vaya bien, literalmente. Tú estás distraído con el pie, hace en cierta situación así, una cosa muy locochona que yo no te sé decir. O sea, no, me acuerdo que sencillamente con el pie hacen algo en tu sombra. Y eso hace que como que te arranes, que no arranquen tus proyectos, que tú te quedas y te tienen mala intención. Y luego me empezó a decir, tú tienes una comienita tal, y quieren robar, te quieren hacer. Y yo, ¿qué? Y yo me empezó a saltar bastante información. Y esta persona, yo no sabía de su existencia. Cuando yo le dije a papá de esto, fue como que, ah, yo sé con quién acudir. Y es de confianza porque es amiga de tu abuelita. Mi abuelita ya había fallecido. De que, bueno, entonces de hecho llegamos y fue que, mijito, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hace años de no hablar con ella, mi papá, yo no sabía de su existencia. Y fue como, a ver, ¿tú qué onda? Y me empezó a decir, tú una camioneta. Y una persona así, papá, me empezó a decir. Y a lo mejor me habían robado y todo el sonido que tenía. Y me dijo, tú vas a ver este rollo, tú relájate. Pero me dijo, no, más que está muy cabrón lo que te hicieron. Tienes que venir tres veces. Una no vas a tener. No, pues va. Entonces, con unas plantas empezó a se inventar unos rezos. Y yo, la verdad que, como te digo, siempre con mucho respeto, yo sé que no sé nada. Es la realidad. O sea, vamos a ver qué situación. Aparte con la vida, la confianza por medio de mi papá y obviamente mi abuelita. Yo con todo gusto estando ahí. Termina conmigo, le dice a mi papá. Y usted, mi hijito, también. Venga, para cada una vez ya está aquí. Vamos a echar una limpia. Y ahorita estoy sintiendo hasta esa energía porque recuerdo lo que sentí. Más allá de lo que vi y escuché lo que sentí, se sintió un alivio cabrón. Nos subimos, nos despedimos. Fui dos veces más los días siguientes porque fuimos un viernes y fui sábado y domingo. Pero ese día, donde también le hizo la limpia a mi papá, nos subimos al carro de papá. Y no te sé explicar de otra manera más que como que es como si tuvieras super jugado de cuenta. O sea, es una cuestión de que se sentía así como que. Y tenía una sonrisa gigante y volteaba a ver a papá. Y papá y papá que, mamen, mi hijo, que. Y empezamos como a tener cierta plática interior los dos de las cosas que vivíamos. Y empezamos a valorar muchas cosas que teníamos. Y nuestra plática fue de mucha alegría de que íbamos a ir hasta la casa. Y se sintió así de que mi papá también lo sentía así como que peso de encima. Y esto te lo digo con la máxima honestidad que se puede. O sea, no, yo no te sé explicar nada. No te voy a asegurar tampoco nada. O sea, yo solo dudo y pongo atención y pregunto y escucho, ¿no? Pero te comento esto que lo viví como lo viví y como lo sentí. Nosotros íbamos en otro ambiente como si fuéramos una burbuja de protección, te lo juro. Una felicidad, una así. Papá, yo así de que, no, me voy platicando y ja, 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 no, qué chido. Y esto no, mamá, es la chico, nadie. Y así, o sea, otra onda. Libre totalmente en otro estado anímico mental. Exacto. Y obviamente ya no soñé ya nada ni nada. Y dije este rollo, o sea. Lo que me acaba de suceder para mí es una vivencia. Lo más cercano que puedo decirte a decirte es un hecho, porque yo lo viví, yo lo sentí. Sí. Estoy completamente convencido de esto. ¿De qué? No sé. Sí, sí, sí. De la sensación. O sea, aunque lo hayas vivido, la mecánica no es clara porque están pasando mil cosas, pero los efectos sí puedes hablar de ellos y dices es tu ojo. Cien por ciento. Y mi respeto es porque conforme fui creciendo, ahí yo tenía unos 17 por ahí y fui creciendo y fui conociendo que hay muchas ondas, no? Muchos este la palabra no es estilos, fue lo primero que se me ocurrió, pero como muchos canales, muchas maneras, este muchas intenciones distintas en muchas cosas que pasan y yo no, no, no me meto mucho a eso. Solo le tengo mucho respeto. Esa es la realidad. Le tengo mucho respeto a esas situaciones. Y esa fue la primera. Ok. Tú ves pues otras dos con ella misma. No, ya después supe que falleció. Ya no, ya, ya, ya no. La verdad es que después de eso ya no la volvimos a ver. Era una persona que yo la conocí, pero prácticamente hasta sentí que que fue casi, casi para eso. Este mi respeto es para ella y su familia y siempre hubieron agradecidos con. Pero bueno, pero no era para nada alguien que con la que convivíamos y no sé, fue fue meramente como mandado a ser, no? Como si pues se me ocurre un ángel. O sea, fue una ayuda increíble. Ya después de todo eso, también un muy buen amigo, un carnal. Este que cuando, después de que falleció papá, se acercó y él tiene, él ha estado muy cercano a cosas muy profundas, muy espirituales. Esa es la palabra. El cual le tengo mucho cariño y respeto a mi buen hermano El Choco. Y él me dijo, sabes que carnal, yo tengo como una especie de servicio. Yo conozco algunas situaciones y yo te quiero ayudar, wey. Sé que andas bajón. Sé que traes estas ondas. Me gustaría hacerte una limpia energética, wey, si me lo permites. Y yo, pues hermano, claro, o sea, y aparte como tengo un gran carnal. Dije, no, pues adelante. Y este, él me dijo, tú solamente relájate. Este, el vato vive allá por Pachuca. Y dice, desde acá, wey, tú nomás te voy a decir en qué momento empiezas a relajar. Y al final, yo te aviso. Tú nomás traes. Puse música y me gusta, para relajar me pongo a veces música como de meditación y así. Ok. Y andas en eso donde andas medio jetón y no. Sí. Ay, paso el tiempo y relax. Entonces el vato ya me dice, mira vato, la situación está así, así, así. Me mando un escrito. Este, yo lo vi y dije, wow, este cabrón es como si entró en la mente y me sacó acá dos, tres cosas. Y otro rollo. Y te juro que fue lo más cercano que he sentido a aquella primera historia que te conté. Ok. O sea, fue de que, wow, o sea, otra cosa, una alegría instantánea. De ahí en adelante, todos los días y hasta hoy, porque después hubo otro momento pesado y le dije, yo me acercé con él. Oye, carnal, tírame un paro. La primera vez me ofreció usted fue tírame un paro, porque mira, por el puro hecho que hay alguien que te quiera ayudar. Con eso yo creo que ya es bastante, no? Si sobre todo es de que alguien que se dedica y tiene esa vocación para hacerlo, pues todavía mucho mejor. Y con la confianza que le te fue de que carnal, por favor. Y no, claro que sí. Y dicho y hecho otra vez de que no quiero que o sea, no lo digo como algo de que hoy es todos los días, todo el tiempo, todo esto y ni entrar en el fanatismo. Pero ha habido momentos que mi sentir me lo pide y lo he ido a buscar por que aprendí. Y este amigo de tu papá era una cuestión de reiki o algo así? Ah, no, este, este amigo que te cuento es amigo mío, es amigo tuyo, amigo mío. Es de la edad y también este rapea y toda la onda es un carnal así lo conoce la banda y hace esto. O sea, lo digo con cómo es, no? Él hace esto, este, él se ha acercado, ha tenido muchas experiencias muy, muy importantes y profundas místicas y espirituales. Es alguien que sabe o hablaría mucho más a fondo de todo esto que yo, no? Yo solo te digo lo que hasta donde llego a ver. Ahí te va. Me trajiste a la mente la historia de Carolina. Carolina me contó esto hace poco y es una de las historias. Se puede decir más aterradoras, pero por todas las cosas que implica, de las que a veces no tenemos conocimiento. Ya hablamos hace un momento las energías de los lugares, las personas, la brujería, el esoterismo, el misticismo. Sí. A ella le ocurrió esto. Ella se casa y con su pareja de tener una muy buena relación, las cosas empiezan a cambiar no tanto para bien. Es como si hubieran entrado en un rol distinto una vez que ya eran marido, esposo y esposa. Ya cuando se formalizó, de repente ella se empezó a comportar diferente y él también y ya no se entendía y ella algo dentro de su mente le hacía tener como ciertos comportamientos y actitudes que después cuando lo reflexiona, dice no tenían sentido, pero era algo me empujaba a hacerlo. Cuando nos peleábamos y al final yo sentía que la discusión él la ganó, algo me empujaba a hacer como si agarrara un tipo de cuchillo invisible y se lo clavara y le decía tómalo maldito y se sentía mucho coraje y algo me decía, haz eso. Pasaron varias semanas y eso cada vez que lo hacía me generaba cierta satisfacción a pesar de que había perdido la discusión. Sí, pero un día me tocó algo muy raro y muy aterrado. Estaba por la casa, iba caminando a casa de una amiga y veo lo lejos que viene una señora caminando. La señora traía una vibra de esas personas que dices aleja. Sí, sí. No era la vestimenta, era una persona normal en la vestimenta. De hecho, era una persona muy bonita físicamente, pero algo no sé si era la mirada o la energía o algo. Ella no se considera de una persona que esté como muy relacionada a cuestiones de energía, pero dice a mí algo me decía aléjate. Cuando yo estoy en la otra acera porque me cambio para no topármela de frente. La señora cuando estaba a pocos metros de mí me dice mi hijita, espérame, se cruza la acera, se para enfrente y me dice. Quiero decirte que ya estás descubriendo el don que tienes. Nada más para que sepas, le estás haciendo mucho daño a tu marido con esos puñales. Pero si quieres seguirle ahí, él ya no va a aguantarte tres más. Entonces sigue tú con lo que quieras hacer y se va la señora. Dice me quedé petrificada durante días estaba en shock, no por haberme topado con la señora, sino porque si entendí bien el mensaje, estaba matando de cierta manera a mi marido. Yo no entiendo si son dones o no dones, pero se me ocurrió hacer algo igual, algo que me surgía desde dentro que no tiene sentido. Me imaginé que estaba enfrente de mí y por algo me acordaba exactamente dónde le había clavado cada cuchillo invisible que estuve haciendo esas semanas. Dice aunque suene tétrico para los que están escuchando esto, realmente en el momento era algo tan insignificante, era como aventar un corajito, como un berrinche. Dice no, nunca creí que fuera a ser algo tan grande. Él no estaba en la casa, lo imaginé frente a mí, imaginé cada cuchillo. Me concentré y le pensaba dónde los quitaba exactamente y le decía te perdono y discúlpame. Cuando él regresó a la casa era otra persona totalmente diferente. Me di cuenta que de cierta manera todo lo que nos estaba pasando yo lo estaba provocando. Quizá es una persona que sus emociones, sus sensaciones las transmite de manera muy fuerte. Tanto que por lo menos al hacer mímicamente el hecho de acuchirar a alguien generaba en la persona ese daño, a lo mejor no físico, pero en todo lo demás, no sé cómo se le llame, metafísico, espiritual, cómo se le llame. Y ese daño lo fue poco a poco cargando y que obviamente es algo. Si tú deseas que a una persona le pase algo, siento que la intención fluye. Sí, sí, cosa impacta, no? Y imagínate, ya que alguien le empezaron aquí otra vez. Hay un personaje nuevo que llega y que como interviene, sí, que dice, oye, tú ya no hagas esto. Oye, le encontró sentido. Ha estado haciendo esto y ha sucedido. Entonces, como reacción esto y qué tal si lo hago al revés? Y como tú cuentas y que lo que la cuenta ella se fue limpiando de la manera en la que ella hizo lo contrario al principio, no? Entonces está. Pues está interesante y todo esto está relacionado. O sea, ahí hay algo más que responde a cuando me preguntas crecen lo paranormal. Dime tú, pues obvio no estamos aquí hablando de esas cosas que no son normales, no son normales, son cosas que a veces son intangibles, no? Sí, claro, pero de cierta manera, bajo experiencias personales, te hace cuestionar realmente si, si el mundo tal cual como nos los han explicado de una forma tan racional, a veces son las reglas exactas todo el tiempo o tiene sus variantes. Sí, ahí está la película. Bueno, puede ser que se me olvidó ahorita la de. Oh, bueno, que es un hacen un viaje al espacio y terminan interestelar, interestelar, exacto, interestelar. O sea, que eso como que hacen esta o este intermedio entre la ciencia y lo que no se entiende. Claro, el fantasma del inicio y toda esta cuestión. Toda esta onda. Sí, para no tirar spoilers, pero la cuestión es, es esto lo interesante que uno dice. Oye, pues a lo mejor una cuestión de otras dimensiones que en su momento, que a lo mejor no vamos a estar aquí, a lo mejor se explicará más. Verdad? ¿Quién sabe? Sí, pero este todo esto para mí si está, no es, no es explicable sencillamente. Tampoco es como para estar todo el tiempo de que no, todo no existe lo que veo, no puede ser nada. Relax, o sea, solamente como que a tomar a que no lo sabemos todo, no? Sí. Y poner atención. Creo que eso es lo interesante. Poner atención y sobre todo también tener cuidado, porque muchas veces como, como lo que hemos contado, hay gente que quiere hacer daño y uno tiene que estar también con cuidado de eso. No decir como que oye, nada, eso que yo, yo recomendaría si cuidarse y tal cual la, como lo mencionaste, o sea, la intención y la proyección de nuestras energías a veces trasciende muchísimo más que nada más con nosotros. A veces sale de las manos. Exactamente. Y si no estás llevando un buen control emocional, mental, tal vez lo que estás proyectando está afectando todo tu entorno y ni siquiera te has dado cuenta desde generar una atmósfera negativa para ti, para tu familia, la gente alrededor, o realmente estar afectando a alguien y no de forma verbal, sino con esa transmisión de esa intención. De lo que mencionas de la física, justo ayer me topé con algo que me voló la cabeza. No sé si conoces es y la gente los invito a que lo hagan porque está bien loco. El rollo sobre los espejos que reflejan más de lo que hay en su campo de óptica. No, no, no conozco. Ahorita te lo voy a mostrar, pero si tú te pegas el rostro a un espejo y volteas a cualquiera de sus lados, intentas como ver más allá de la esquina, observa bien qué es lo último que refleja y revisa si está en su campo visual y se te va a caer, te va a volar la cabeza. No es cierto. El espejo estaba literalmente dando la espalda a lo que reflejaba, pero reflejaba todo el campo visual casi en un, pues no 180, pero bastante, bastante amplio. Entonces eso muy loco y si tiene una explicación en física, pero que la explicación en física también te menciona como lo que tú crees que percibes de realidad es muy cuestionable. Entendido desde ahí. Sí, es que fíjate, hay una frase que vi hace poco en una serie que creo que está relacionado, porque sí es cierto. Para no ser el cuento largo en esta situación de lo que vi en la serie, sencillamente menciona a un personaje que está en una cárcel y que venía a un helicóptero y decía de que mira, te estás dando cuenta. O sea, sabes que viene un helicóptero porque lo estás escuchando, pero no pones atención cuando no viene un helicóptero. ¿Y a qué va esto? Como que pensamos de manera positiva lo que sucede, ponemos atención a lo que está, pero no estamos poniendo atención a lo, perdón, no estamos poniendo atención a lo que no está. Es correcto. Entonces eso es donde yo creo que entra todo este tipo de temas de que es porque no estamos observándolos y no por eso quiere decir que no estén. Si nosotros a veces ponemos más atención demasiada a las cosas que no están, es donde a lo mejor empiezan a aparecer o te empiezas a dar cuenta que están. Y eso es donde uno dice, ah, como te digo, hay que tener mucho cuidado porque no hay que volverse loco. Sí, sí, sí. Porque digo, mi respeto es a cada quien, por lo menos es mi forma de pensarlo y vivirlo. Pero es también mi razonamiento al decir a eso, a lo que tú ves, a lo que mencionas de la visión del espejo que está más, o sea, si uno no va y pone ahí atención, no se da cuenta de eso. Pero ahí está, pero ahí está. Siendo observador, te puedes empezar a dar cuenta de muchos detalles que a veces no son tan claros en la realidad o los pasamos de largo. Pero ¿qué hacen que te des cuenta que tal vez hay muchísimos detalles que hacen la realidad muchísimo más rica y con menos reglas tan rígidas? Hay un... Yo me crié mucho con bases de muchas cuestiones filosóficas y teológicas. Eran mis desayunos, comidas y cenas durante años. Entonces siempre tendí a estar inmiscuido desde muy pequeño en pláticas muy profundas. Y recuerdo mucho un cuestionamiento de filosofía que desde pequeño yo decía, es una estupidez que el cuestionamiento es esto. Yo creo que todos han escuchado en algún momento. Y si no, menciona si un árbol cae en un bosque donde no haya ninguna persona, emite un sonido o no. Por obviedad dices sí. Bueno, los tipos que acaban de ganar el premio Nobel de la física dicen no. Dicen muy probablemente no por el efecto del observador que sí afecta la realidad. Todavía no se explica. Es una realidad. El hecho de que no pueden todavía... Bueno, explicarlo. Pueden demostrar que depende si alguien lo está observando o no, que suceda. Exactamente. Pero no pueden explicar por qué. Y eso, o sea, si te pones de que debe de tener relación, ¿no? O sea, y tampoco uno no sabe nada. No, 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 no. Es muy, muy, muy profundo el estudio de ellos. Pero son esos pequeños descubrimientos que te van diciendo como, ok, tal vez personas que han venido aquí, y es parte de mi creencia, creen que las cuestiones paranormales es más bien ciencia a la que todavía no tenemos acceso, a base científicos que todavía no tenemos, que actualmente van a ser parte como de un modus vivendi de muchas personas. Y lo que se veía muy, muy místico ya tiene nombre y apellido. Claro, claro. Tú estás dentro de la música. A mí la música me fascina por ciertas cuestiones. Dentro de mi formación está la psicología y el efecto de la música en las personas es algo impactante. Sí, claro. Supera a toda la cuestión que podemos tener en nuestra mente de cognición, o sea, a nuestras formas de aprendizaje, inclusive limitaciones. Hay personas que han tenido algún tipo de problemática en el cerebro por algún choque, impacto, pero al ponerles música retoman las habilidades que no tenían antes, los recuerdos que habían perdido. Es impactante el poder que tiene. Tú dentro de la música, ¿te has topado con alguna situación que para ti sea sorprendente, paranormal o no? Pues sorprendente no hay ninguna duda. Paranormal, no lo sé, conozco algunas historias, algunas situaciones interesantes que me hacen pensar que a lo mejor ha habido algo ahí de algunos artistas que han utilizado este tipo de situaciones para expresar algo. Pero yo personalmente que haya hecho o vivido algo así, no. Sin embargo, que sea obviamente impactante la música, que sea que sea una manera de expresar más allá a veces de las palabras. Creo que sí lo es, que es un buen canal para llegar a las personas y muchas veces más allá. Como tú lo dices, hay personas que han tenido o que tienen algunos problemas físicos o de salud, mentales, literal, y que con la música se vuelven a conectar y cambian. Es muy famoso el Cody Licro, que fue un campeón de America's Got Talent, que es una persona que tiene unas capacidades diferentes, pero luego lo pones a tocar el piano y empieza a cantar. Dices, qué pedo con este vato, ese es un crack y se transforma en algo completamente lo que lleva a nivel convencional. No, de hecho, mucho más, todo un crack. Y dices, wow, se conectó una persona que batalla para explicarse, para hablar y empieza a cantar como un todo un crack. Cómo la mente agarró eso de la música, cómo se conectó todo eso y logró que generara ese cantar, esa técnica en el piano. Es impactante la música, lo que puede llegar a ser. Entonces, en una respuesta es no, no conozco tan allá más que algunas historias locochonas. Y en el otro, sí, no hay ninguna duda, es que la música mueve, mueve a las personas, mueve las almas, mueve las mentes. Con esto que me dices, y quiero contar algo, que muchos de los fanáticos de... Mucha de la comunidad, de la familia nocturna, está esperando con ansias un episodio que se llama Ángeles Caídos 2. Ocurre que una chica que vino aquí tuvo una experiencia paranormal muy fuerte en su vida. Y gran parte de las personas que han escuchado el episodio, en ciertas circunstancias, les ocurren cosas. A raíz de eso las llamamos las víctimas del podcast. Porque algunos en su trabajo, de tener un trabajo normal, han tenido que pedir hasta cambios de turno porque empiezan a ocurrir cosas en sus zonas de trabajo, en sus casas también. Y ahora, hace un par de semanas, pudimos grabar la segunda parte con otra chica, con unas historias muy fuertes. Pero hay una en especial que se conecta con esto que me estás diciendo. La música, la transmisión de la energía, el cambio en nuestra mente, y todo lo que provoca en nuestro interior. Pero a ella le ocurrió algo súper, súper enfermo. Ella llega a una casa. Una casa en la que ha vivido muchas situaciones aterradoras. Pero en una casa que al final la considera su hogar. Cuando sube las escaleras de la entrada para llegar a la entrada principal, abre la puerta. Y lo primero que le llega es un aroma muy pestilente a podredumbre. Pero algo, dice, era algo que jamás he vuelto a oler. Era algo muy penetrante. Era tan fuerte que me paralizó. Donde me paralizo, dice, es como si algo me hubiera puesto unos audífonos de alta definición y le hubiera subido al máximo en volumen y empecé a escuchar como un tipo de canto gregoriano. Pero fuertísimo, como si me estuvieran gritando miles de voces en el oído. Un canto que decías eran voces que sabían lo que estaban haciendo. O sea, cantaban muy bien. Pero la melodía me transmitía tanto miedo. Pero tanto, tanto miedo. Empecé a temblar. No sabía qué hacer. Empecé a decir, por favor Dios, ayúdame. Por favor Dios, ayúdame. Por favor Dios, ayúdame. Suena mi celular. No lo escucho, pero veo y lo siento que está vibrando. Lo traía en la mano. Lo veo y veo que es la persona que me acaba de dejar. Y pienso, de seguro me vio mal o de seguro está aquí cerquita. Tomo el celular, lo acerco a mi oído porque no traigo nada, pero yo escucho como si trajera audífonos. Y escucho la voz muy lejana de esta persona que me dice, rézale a mamá María y me cuelga instantáneamente. Entonces, yo muerta de miedo, empiezo a rezar y desaparece el aroma, desaparece el sonido, volteo a la entrada y se está estacionando. Y dije, bendito Dios, viene a ayudarme. Llego al carro y le digo, gracias, gracias. Y me dice, gracias, ¿por qué? Si te olvidó la cartera. Me dice, gracias por la llamada. ¿Cuál llamada? Revisan el celular y solo en el de ella está el número. En el de la otra persona no hay ninguna llamada saliente. Entonces, la parte de la música es tremenda porque así como sirve para bien, ahí... Exacto. ¿Crees tú que una canción puede transmitir más allá de que en sí lo que está hablando la rola? O sea, que esas energías las traslade por escucharla. Sí, 100%. Es que ahí, de hecho, y de eso que te había comentado antes de... A mí, pues yo empecé en esto de la música, pues escuchando a varios grupos de los 70s, así por lo que me enseñó mi papá, como los Beatles, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Santana, y todo esto, y estos son grupos que vieron una época muy distinta y muy locochona, ¿no? Y yo al principio, pues escuchaba las canciones como lo que es, no estoy oyendo la música, cómo suena, las notas, empezando a tocar guitarra y aprendiendo. Ya cuando fui creciendo, me fui dando cuenta que, bueno, para empezar en ese tiempo, ni sabía mucho inglés, entonces no ponía atención ni a la letra, ni a nada. Pero ya con más conciencia, más arriba, con más edad, empecé a darme cuenta de que, oye, pues de qué están hablando estas personas, de que son temas mucho más allá de lo que yo me hubiera imaginado, de qué es esto, qué es este relato. Claro. Para mí, mi canción favorita es Stay Way to Heaven, de Led Zeppelin, probablemente o Top 3, sin lugar a dudas. Y está basada esta canción, y esto lo sopean no hace mucho, en un libro de un escritor que le gustaba mucho esta cuestión del ocultismo. Sé que fue de los primeros que escribieron y que relacionaron a los nazis con el ocultismo, porque hay un tema también, hay muy locochón de que los nazis tenían este rollo que manejaban cosas así más brujería, literal, de que tenían la intención de hacer esto. Y es algo en lo que no he indagado tanto, pero he escuchado y he visto que hay este tema para largo. Y bueno, este mismo autor hizo un libro, entre otros, por ejemplo, de los mayas, habla de los aztecas, habla de los incas, de grupos de personas que definitivamente tenían cuestiones muy espirituales o creían en situaciones muy diferentes a las que nosotros, cosas interesantes. Total, esta persona hace un libro que se llama, perdón, El arte de la magia en la Gran Bretaña Celta. Y te cuenta de que la magia de los celtas que se hacía ya de hace mucho tiempo, no sé qué, ya este libro lo leyó Robert Plant, que es el cantante de Led Zeppelin. Y en una ocasión que estaba con Jimmy Page, Jimmy Page tocando la guitarra, un riff, bueno, lo que es la canción de Stay With You Heaven, como empieza de otro grupo, dice Robert Plant que él solo agarró un papel y agarró una pluma y empezó a fluir. Y que sin parar se aventó toda la canción de Stay With You Heaven, que es un relato de una cuestión muy mística. Yo no sabía que esa canción hablaba de algo así. Y luego me empecé a encontrar además que estaban muy apegados ellos a la simbología y que Jimmy Page, hay unos logos muy famosos, entre ellos el de Soso, no sé si ubiques, este que tenía el guitarrista Jimmy Page. Cada uno de los cuatro integrantes agarraron logos o símbolos, pero que tenían un significado también muy profundo, que venían de todos estos libros que ellos consumían. Y uno jamás hubiera imaginado que las canciones venían desde allá. Uno que intenta escribir de cosas, pues no, lo que a mí me pasó, yo pienso esto. No, estos hablan sobre relatos muy de ocultismo. Y imagínate cómo no ha llegado a tantas personas todas estas ideas. Y en los tiempos donde mucho fanatismo religioso y todo eso, todos de que no, estos que son satánicos o que son y todo esto. Bueno, pues total, la canción este que es Stay With To Heaven ha trascendido generaciones y sigue estando y trae una energía muy, muy pesada. Entonces me di por ahí la tarea de buscar un poquito sobre todo esto. Me encontré con estos temas que te hablo y con una cosa, una casa que te puedo relatar en una estación. Hay una historia de una casa que compró Jimmy Page en Escocia, donde así en corto de donde está el lago Ness. Ok. El lago Ness, pues sabemos todos del monstruo del lago Ness, de que todavía tiene esa relación, además de que ahí está el lago Ness. Este Jimmy Page era apasionado de otro escritor ocultista y que está también relacionado con otros grupos, entre ellos The Beatles, que se llamaba Alistair Crowley. Claro. Alistair Crowley. Este que no sé si alguna vez hayas hablado aquí de él. Fíjate que de Alistair Crowley no he hablado, pero para la gente que le gusta el ocultismo sabe que fue él el referente de los grandes, de los ricos durante inicios de 1900, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho, como te fui aprendiendo un poquito de eso y tengo aquí unos cuantos puntos muy puntuales. Pero sí, fíjate que era un escritor de Inglaterra y que él creó un iluminismo científico. Entonces es una cuestión de que era alguien que ponía como a prueba. La ciencia sabemos que es vamos a poner a prueba esto varias veces si esto provoca esto o no. Acción y reacción. Entonces ahí es donde se dan cuenta la ciencia cierta si algo es o no lo es, por ponernos práctica tantas veces. Entonces Alistair Crowley con temáticas de este tipo empezó como científicamente a poner a prueba ritos y ondas así como que vamos a invocar espíritus varias veces y a ver qué sucede como para dejar un precedente para las demás personas de que si haces esto va a suceder. Esto es lo que yo creo a la hora que le llama iluminismo científico, ¿no? Como un tipo de metodología con la cual puedan repetir los mismos hallazgos que el tubo. Exacto. Entonces tú sigues todo el pie de la letra y va a funcionar, ¿no? Y él basándose en otras cosas. Este personaje compra una casa, esta que te digo que está en Escocia, cerca del Agones, para poder hacer este tipo de actos y estar tranquilo porque es una casa que está muy alejada de toda la población. Solamente cerquita había un cementerio, hay todavía. Y pues bueno, lo que quería era como que esa privacidad de tener a su gente en esa casa para que nadie se acerque y poder hacer sus ritos tranquilos. ¿Eran como para grupos secretos? Para su como, no sé, la palabra es gremio, pero a lo mejor para su gente que también estaba interesada en lograr que se encontraran esta nueva ciencia o así. Entonces él empezó a hacer en ese lugar varios ritos que se dice por ahí, o sea, en la documentación que yo encontré, que su intención era conocer a su ángel de la guarda, pero que para todo esto él tenía que invocar a 12 señores del infierno o a los señores de la oscuridad. Una onda muy, muy pesada, pero que este ritual duraba mucho tiempo y que tenía que seguirlo al pie de la letra. Y por una situación de algo de una de una familia, o sea, de su familia, lo dejó a medias. Y dicen que él era muy, muy bueno en esta cuestión de la magia, pero que no era muy responsable, que era un gran mago, pero no seguía al pie de la letra las cosas como él buscaba este dejar el precedente. Entonces no siguió al pie de la letra este ritual, lo dejó a medias y que su vida cambió a partir de ahí. En esta misma casa que te estoy contando que él adquirió para hacer este ritual, muchos años antes había habido una iglesia. Hay documentación en donde sí hubo una iglesia y que se incendió con feligreses dentro y fallecieron todos ahí. Y eso es lo que estábamos hablando hace rato, de que hoy hay un lugar que tú llegas y se siente pesado. ¿Por qué será? No sabemos. Su energía, su historia, sí. Tiene relación o no, tú dime. Tiene relación o no. Se te genera lógica. Entonces él como quiera decide hacer ahí estos ritos oscuros en donde además de eso ya había fallecido un... Habían también a un coronel antes. Digo, ¿qué lugarcitos te agarras como para hacer estas cosas? Sí. Bueno, como quiera. Lo que estaba haciendo era invocar a los doce señores de la oscuridad. Iba muy relacionado el ambiente con lo que él buscaba. Yo creo que estaba así corriendo en plano, en carrera plana. Lo vio como autopista. Claro, de aquí soy. Y bueno, dejó el ritual pausado, se fue a atenderlo de la familia y a partir de ahí, por ejemplo, de que su esposa se hizo de que alcohólica fuerte, los perros que estaban a los alrededores de la casa se volvieron locos, eran bien agresivos. La gente que llegaba o pasaba por ahí se sentía de que mal hacían las... O sea, se cambió el semblante de todas las personas y quedó de que sin lugar a dudas tuvo relación con lo que hizo él. Él mismo dijo como que se me fue a las manos. Se me fue a las manos y falleció muy, muy mal y que sus últimas palabras fueron de que se odiaba a sí mismo muchas veces por cómo hacía las cosas. Total, él como quiera aún así había sido un escritor muy, muy, muy reconocido en esta cuestión del ocultismo y de lo que hablamos del iluminismo científico. Y muchos artistas después lo idolatraron. Entre ellos Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. Tanto que compró esta casa después. Y ojo, después de que Crowley dejó la casa, bueno, ya había fallecido, lo habían adquirido primero y lo intentaron hacer como una... ¿Cómo se llama? ¿Dónde están los cerdos? ¿Como un tipo de granja? Una granja de cerdos, exacto. Pero nunca funcionó. Que todas las demás casas y los lugares de las granjas que habían alrededor funcionaban muy bien, pero ahí no. Nada funcionaba, nada funcionaba. Y hubo también un militar que vivió ahí. Y resultó que le iba muy mal también mentalmente. Se sentía muy, muy como que muy pesado. Se terminó suicidando en el mismo cuarto que, que, que era de Crowley. Y después de eso, pues el Jimmy Page idolatrando a Crowley compró la casa buscando literalmente y documentándose con los libros que dejó Crowley de seguir con los ritos que había tenido Crowley. Ok. Crowley tenía una cuestión de que era onda así como, hacía como orgías y era... Y se iba por una cuestión muy, muy, muy locochona. Y es más que sabido que Led Zeppelin, pues hacían mucho de estas cuestiones. O sea, orgías de todos y todo. Y era una locura completa. Y él siguió haciendo este tipo de rituales. Ok. Después, sé que estaban de los cuatro integrantes, tres. Solamente el bajista no iba. Y que empezaron a, bueno, habitaron la casa por ahí de 1970. Y justo después de eso, para Led Zeppelin las cosas empezaron a ir mal. Para el cantante Robert Plant, pues fallece su hijo de una enfermedad inexplicable del estómago. Casi se muere en un choque. Su esposa también. Todo se vino bajo. Todo se vino bajo para ellos. Y Jimmy Page terminó. Ah, para todo esto también. Bueno, aparte de que hacían las orgías y sus cosas y sus rituales, grabaron ahí canciones, hicieron ahí canciones, grabaron videos. Y bueno, eso sí se publicaron y todo. Pero les fue mal a todos. John Bohan, que era el baterista, uno de los mejores bateristas de la historia, falleció en otra mansión de Jimmy Page. Se ahogó con su propio vómito de estar tan drogado. Y pues ahí los de Led Zeppelin fue como que ya. Las cosas se están yendo muy mal. Se detuvieron prácticamente para siempre. Desde entonces, siendo una banda legendaria, o sea, de las pocas bandas que pueden decir, estuvimos casi a la altura de los Beatles. O sea, digo, los Beatles son los Beatles, pero de esas así tan grandes que no pudieron de nuevo volver a agarrar vuelo. Perdón. Y ellos ya no querían juntarse y no quisieron. Y no lo volvieron a hacer. Solamente ha habido un par de ocasiones muy puntuales en donde han tocado. Y desde entonces todos estaban fuera. Y algunos relatos, por ejemplo, de Robert Plant, que es el cantante que dice que no, yo yo eso ya lo dejé como que por la paz. Obviamente que ya le habían pasado cosas muy pesadas y dejaron la música por completo, por completo. Pero es como que se metieron de lleno y muy fuerte a todas esas cuestiones de los rituales y que hacían las canciones de todo esto. Que les pasó también todo esto, que quedaron como traumados en la cuestión de que ya no. Sin embargo, las canciones quedaron, las canciones siguen y las historias también. Y esas son las, como te digo, fíjate, yo escuchaba, empecé a hacer música escuchando estas canciones sin saber todo el background, sin saber todo el trasfondo de estas canciones. ¿Quedarán o no la esencia de estas situaciones en las mismas? ¿Nos llegarán a nosotros? ¿Nos habrá llegado o no? Hay por ahí, y es muy sabido también de que hay mucho de estas cuestiones de los mensajes subliminales, de atrás y oscuros. Y esta misma canción, Star Way to Heaven, tiene algunos que se dicen. Y bueno, yo no sé, ¿tú crees en esta cuestión de los mensajes subliminales? ¿Crees que lo hagan adrede? Fíjate que es, qué buen punto, ¿eh? No sé, porque al final, nazco a finales de los 80, entonces surgen todos estos cassettes que si los pones al revés, tienes ahí mensajes, ¿no? Pero también existe, hay un nombre científico de cuando, desde tu idioma o desde donde tú quieres entender las cosas, tu cerebro agarra ciertos sonidos y les da forma. Claro. ¿Qué ocurre en la comedia cuando te ponen estas escenas en TikTok del presentador diciendo vamos a poner tal canción y que no dice eso, pero lo escuchas como si lo dijera? Claro, claro. Entonces, no sé, no sé si estás escuchando un sonido que realmente no está verbalizando nada, pero como ya te dijeron previamente cuál es el mensaje, tú lo ubiques. Entonces, no sé si qué fenómeno es, pero sí creo, sí creo que a pesar del efecto y si funciona o no, sí creo que si haya personas que lo hayan intentado y si lo hayan hecho. Es que, ya ves, ahí está este caso famoso de lo de Gloria Trevi, yo empecé, yo empecé de cuando estaba morrillo y vi esto en la tele literalmente y ahí supe de la existencia de los mensajes subliminales que yo, como te digo, yo soy maestro en la facultad de comunicación y en una de las materias que doy me di cuenta que en la ley dice, está prohibido el mensaje subliminal. Entonces es una cuestión que está ahí, o sea, está en la ley. Sí, sí, sí. La metodología del mensaje es lo que no sé por ahí te va en del cine, desde estás hablando desde los 50. Se dieron cuenta que el mensaje subliminal se funciona perfectamente, pero el mensaje subliminal en reversa es el punto. Cuál es el que utilizaban en el cine? Sencillo. Te ponían la Coca-Cola, caía el líquido, hacía un sonido de burbujeo y una persona decía. Sí, de que te vas a sentir placer. Exactamente. Entonces vinculabas Coca-Cola con placer o cualquier refresco. El chocolate, un sonido de algo que cruje. El crujir normalmente genera una sensación de relajación cuando es un sonido. O sea, hay un crujir que genera miedo y hay crujidos. Claro, relax. De hecho, muchas de las compañías que hacen este tipo de frituras buscan el sonido del crujido específico e invierten millones de dólares para que siempre suene igual al momento en el que muerdes. Claro. Y en el anuncio lo repiten una y otra vez ese crujido. ¿Por qué? Porque se hace una correlación entre la sensación de satisfacción. Entonces sí, sí, sí existe definitivamente palabras ocultas dentro de cierta imagen y que eso te está dando como que pequeños micro datos al cerebro. Sí, la parte de la reversa es la única que no sé si la metodología. Sí puedo creer que en tonalidades la persona al estar hablando remarque letras y que eso forme como un tipo acóstico. Pero definitivamente sí, eso sí puede pasar y que el cerebro tenga la capacidad a que empiece a relacionar. Exactamente. O sea, desarma la información y la vuelva a armar de una forma distinta. Sí, claro, pero en reversa es lo único que no sé, pero tú ibas a hablar del caso de Gloria Trevi. No es que sí. Fíjate, yo aquí, como te digo, me acordé de eso y dije, pues cuáles cuáles eran? Yo me acordaba, por ejemplo, una de Queen de la de no del Juan Basta, todos están, pero fíjate. Yo la escuché, dije vamos a ver por la curiosidad y por el recuerdo que de morro también le llegaba a poner. Yo tenía el Disman, yo escuchaba a Queen de Morrillo también y le ponía para atrás y sonaba y llegar de que a poner atención. Y hoy en día también lo escuché. Dije no, se me hace forzado como tú lo comentas ese de regreso y que le encontraron de que hablaba de la marihuana. Para mí se me hace en esa situación, se me hace forzada. También hasta la Led Zeppelin, pero la de yo por algo quedé traumadito con la de Gloria Trevi. Ajá. Es que esa está clarísimo, pero de una manera que parece grabada, que tú dices yo igual que tú piensan de que de reversa. Cómo? Cómo va a ser? El cerebro está cabrón. Sí, pero aún así todavía no concibo cómo pueda comprender un mensaje en reversa. Cuando estás escuchando en un sentido contrario, no digo no sabemos, pero se me hace muy cabrón. Sin embargo. Este 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 ejemplo, el de Gloria Trevi, el por eso debes obedecer, por eso debes obedecer. Lo hiciste mal, castigado. Es que es con esa adicción, güey, la adicción que con la que lo habla es sorprendente. O sea, me sorprende con lo claro que viene. Entonces, si es como, o sea, yo como digo como que busco hacer música y todo eso, no sabría ni cerquita cómo hacer una grabación que hable de algo que lo pongas de reversa y que te genere con esta adicción y tan claro un mensaje, el que quieras. No duda. La voz que escuchas en la canción es la de Gloria Trevi. O sea, la canción normal, la normal y en reversa. Es un hombre, no? Sí. Y pero es que fíjate, empieza, empieza como que es un hombre, empieza un hombre y lo es Gloria Trevi. No sé, no te voy a decir mentiras. No sé exactamente cómo, cómo, cómo está estructurada la canción, porque no es la canción que consumí nunca. Solo fue ese ese dato y ponerlo al revés. No me no me fui más allá, pero de que se escucha el mensaje clarisísimo, se escucha clarisísimo. O sea, si aquí los los escuches te dan la oportunidad de paniquearse tantito, pónganle en YouTube y se van a dar cuenta de que está el mensaje bien claro. Dices no puedo creer o no podría creer que esto no fuera intencional. Claro, claro. Sí, porque ahí ya no es forzado. Como tú lo dices, la adicción con la que lo está diciendo es distinta. Es clarísimo. Ah, dijo. Ah, dijo paraguas. Exactamente. Ok, fíjate. Volaste mi cabeza. Una anécdota de hace unos años que me tocó con una persona muy cercana. Esta persona cercana. Su hermana se muda a una casa, ya está viviendo con su esposo y con sus hijas y entonces ella va a visitarla. Dice que cuando va, siente una vibra bien rara en la casa. No es su esposa. Digo, no es su hermana. No es el esposo de su hermana. No son las niñas. Eso está bien. Pero hay algo raro en la casa. En esa casa les empiezan a pasar cosas extrañas. Si te sales al patio en esa casa y estás solo, te van a tocar la puerta. 100 por ciento. Todas las personas que han ido y les tocan desde dentro hacia afuera como si quisiera alguien que les abrieran y empiezan a tocar así. Dice yo le pregunté son los vidrios son cristales. Dice. Te están tocando la puerta. No hay quien esté tocando. Muchas veces nos hemos metido corriendo, creyendo que es alguien de paquetería o que trajeron algo a la casa. Así pasa y persona que se ha quedado en la casa y se sale al patio porque quiere vapear, porque quiere un cigarro, porque quiere algo. Le tocan la puerta. Encontraron y eso está loquísimo en un vidrio que está a más de dos metros arriba le pidieron a una chica que les ayudaba con el aseo que les echara una mano para limpiar. El vidrio tenía dos años de que nadie lo tocaba porque no es accesible, pero ese día que hicieron limpieza profunda justamente por situaciones de esta índole, al momento en el que lo limpian, la chica tira un grito. Y entonces dicen, pues, ¿qué pasó? Una araña, un alacrán o algo así, ¿no? Entonces la chava dice, pásenme un celular y les tomo una foto y hay unas manos como de niño pegadas en el espejo. Y dice, no, no hay forma. O sea, este vidrio tuvieron que al momento en el que lo pusieron la primera vez que ya hubieran estado las huellas marcadas. Fuera de ahí no hay forma en la que un niño se vaya a subir allá. Exacto. No hay manera. Hay un estudio que tienen de música y en ese estudio, si estás tocando muy fuerte después de las 12, te abren la puerta, te cierran la puerta. Habiendo o no habiendo personas en la casa. Dicen que el dueño anterior era una persona como muy tensa y que no le gustaba que utilizaran el estudio sin su permiso. Entonces ellas se lo jodican a eso. Claro. Pero la historia que tiene que ver, o sea, todo esto pasa en esa casa. ¿Por qué lo cuento? Porque hay algo que se conecta con esta canción de Gloria Trevi y con estos mensajes subliminales. Ella comenta que cuando era niña. En una escuela de monjas les dieron estas lecciones acerca de los mensajes subliminales y que toda esa música era maligna. Sí. Y le ponen el ejemplo, no de Gloria Trevi, de otra cantante regio Montana. Dice ella que la voz que escuchó le generó tanto miedo que nunca quiso volver a escuchar las canciones de esa cantante. Estando en esa casa con la vibra rara, después de que ya sabe estas historias y a ella le han pasado un par. Un día dices que no sé realmente si esta vibra rara me la estoy creyendo o no. Se prende Alexa sin instrucciones, no dice reproduciendo, solo se prende y empieza a tocar esa canción del mensaje subliminal que escuchó en la infancia, que tiene más de 25 años sin escuchar. Y dice ella, mi celular, dice, pero mi celular, ¿por qué tendría que reproducir eso? Revisa, porque la única forma en la que Alexa haga eso es por Bluetooth. Ok, y no trae Bluetooth. No hay Bluetooth. Revisa el resto de celulares, no hay Bluetooth. Revisa las canciones de todas las listas, nadie tiene esa canción. Y entonces dice, la casa a mí no me da buen espíritu. Y no creo que le encante esa canción tampoco para nada nunca. No, es que, tío, yo lo comento, o sea, para mí es este, te lo platico pensando igual en voz alta. Yo no te sé decir ni explicar eso de ese mensaje. Yo no tengo nada contigo en absoluto, pero ese yo me acuerdo de Morrillo que me paniquió. O sea, lo escuché cuando estaba muy chavo y sí fue como el mensaje muy fuerte, porque además lo que dice, como te digo, si es de que he visto en otros, hay mensajes supuestamente en los de los Beatles, en el mismo Strayway to Heaven, y ahí sí son como que no tan claros. Y como tú comentas, de que a lo mejor es como que uno va buscando, como cuando ves las nubes y dices, mira, es un conejo. Una praidole, claro, claro. Exacto. Igual en la música. Pero este se me hace, o por lo menos el mensaje, lo que dice, por eso debes obedecer, lo hiciste mal, castigado. Se me hace muy mal intencionado si es que realmente alguien estuvo detrás de eso. Y algo que me hizo pensar hoy habrá más cosas, sí o no. Dejarán estas intenciones las personas en sus canciones, los que es un hecho que los de Led Zeppelin buscaban, leían y consumían literatura de ocultismo y de personas consagradas en el tema. No está descabellado pensar que a lo mejor sí hubo una intención detrás. Eso es lo que a mí es más interesante y que dices, wow. O sea, muchas veces lo que decíamos hace rato, estás escuchando la canción y listo, pero a lo mejor no estás poniendo atención en todo lo que hay detrás, en todo lo demás. Tendrán esas vibras, tendrá eso del lugar donde se crearon las cosas. Se lo llevaron ellos, lo transmitirán. Muchas cosas que no sabemos y que a mí se me hacen interesantes, que me ponen a pensar. Oye, en lugares, los foros en los que se toca música, que son grandes aglomeraciones de personas, ¿alguna vez te ha tocado llegar a alguno después de un concierto antes y que te topes y digas, se siente extraño? Sí, he tenido la oportunidad de estar en muchos escenarios aquí en Monterrey. Esencialmente yo no he sentido eso. O probablemente la realidad es que yo estaba muy concentrado en lo que voy a hacer, porque si te pones muy en eso y entras como que en ese, perdón, en ese mood, en ese ambiente. Pero sí he cotorreado y he preguntado, he preguntado, tengo un buen amigo que me contó, él trabajó un tiempo en el Café Iguana y que Café Iguana es mítico aquí en Monterrey. Lleva desde el 91 trabajando como tal, o sea, bueno, siendo el Café Iguana, pero ¿cuánto tiempo lleva el lugar también de mucho antes? No sé, estamos hablando del centro de Monterrey. Es histórico el lugar, sí. Histórico, ¿no? Y me comentaba que ellos al final de, por ejemplo, de cuando había eventos, sobre todo los sábados que hay tocadas y a veces los domingos que hay un evento en especial, la gente se va como a la una y que los ingenieros y los meseros y todos se quedaban, pues obviamente al último a cerrar. Y como para festejar el hecho de que el evento salió bien o lo que sea, el jale, pues, se quedaban a echarse un par de cheves, una coquita y a cotorrear la tranqui y apagaban todo. Los tres escenarios del Café Iguana, porque está el de cuando tú entras, la puerta delantera está el patio. Al fondo, en la parte principal, pues el escenario grande. Y al último, el Salón Morelos. Todos los eventos, las cosas que están ahí, las tienen que llevar a la bodega del escenario principal. Es la bodega central en donde se guardan todas las cosas. Entonces, ellos se quedaban a guardar los samples, todo eso, y se iban a la bodega ahí central. Y ahí es donde se echaban sus últimas cheves como para cerrar de qué buen jale. Ellos me comentan que siempre, ahí hay cámaras que están monitoreando todo el tiempo el lugar. Se ven cuatro en la pantalla, perdón, se ven cuatro en la pantalla y hay aparte más. Pero lo que sucede es que esas cámaras reaccionan al movimiento. Y cuando algo se mueve en alguna de las cámaras, en la pantalla se hace zoom a la cámara que está persiguiendo el movimiento. Entonces, ellos están ahí de cotorreo, las cámaras están grabando 24-7, no se detienen. Y ellos en su plática, de repente, pum, siempre se enfocaba algo en una cámara. Y se prendía con night vision, así la visión nocturna, pues. Y se asomaban y no había nada. Y siempre se ponía a grabar la cámara en el barrio. Y obviamente, y esto, me lo cuentan y lo digo también con mucho respeto. Después también de lo que pasó, de que hay gente y todo, ¿no? Te lo digo con mucho respeto porque obviamente, pues, te digo, no sabemos nada y no quiero ofender a nadie. Pero bueno, pues, pasando esto, sucedían estas situaciones. Y uno piensa, digo, no sé si eso tenga relación. También es un lugar con muchos años de historia. O sea, vas allá de lo que es el Café Iguana, el lugar es el centro de Monterrey. ¿Cuánta gente no pasó por ahí? ¿Qué tanto sucedió? Entonces, él me asegura que sucedía siempre. Y no se lo sabían explicar. No saben por qué siempre se iban moviendo las cámaras como si algo pasara. Pero no había nadie. Hay una situación que justamente pasó el día de ayer y se volvió viral a nivel mundial. Ocurrió en Buenos Aires, Argentina. ¿No has visto el video del sanatorio? No. Te lo voy a poner. Gente que nos está escuchando por Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma, vaya a YouTube para que pueda ver este video. Se los voy a agregar ahí, si quieres ponerle play. Mientras les voy a contar qué es lo que sucede. En Buenos Aires, Argentina, está un lobby de un sanatorio. Un tipo de, que la gente de Argentina me corrija, pero parece que es como un tipo de hospital. Y un guardia, al momento en el que se abren las puertas, saluda a una persona que no se ve en la cámara, habla con la persona, saca un registro, le toma sus datos y le da paso. En el video no hay nadie. La lleva a los elevadores, sube al piso al que tenía que ir y en el siguiente piso le hablan, le dicen, oye, ¿dónde está la persona que nos dijiste que viene para acá? Y él dice, pues la señora tal, este, ya debió haber llegado ahí. Ya fue hace ratito eso, ¿no? Y entonces los chicos le mencionan de, oye, es que la señora tal murió en la tarde. Y esto se volvió ayer viral porque él, o sea, pegó en un montón de noticieros que ya habían contado, también en Argentina, en otra zona que se llama El Charco. Un doctor se volvió muy famoso porque él contaba, ya lo he relatado aquí, el doctor Picón, que en una ocasión, estando de madrugada en una guardia, uno de los guardias les habla y les dice, oigan, aquí afuera hay una persona en condiciones de calle y necesita atención, se ve mal. Entonces lo dejo pasar o no. Y ellos dicen, sí, pero no lo dejes solo, ¿verdad? Acompáñalo y ven. Lo acompaña adentro. Él le hace una revisión médica. Se da cuenta que necesita radiografías. Le habla a su compañera para que se la lleve a la zona de radiografías. La compañera le pide a la persona que se acueste. Le está tomando las radiografías y después, ya después de tomarlas, dice, espéreme aquí unos minutos, voy a ir a revisarlas y ya salgo con usted. Entra al cuarto para revisar al Blue Room. Cierra la puerta para que la persona no vaya a entrar. Y cuando está ahí en el cuarto, escucha que le respiran bien fuerte en el oído y ella estaba sola. Entonces se asusta muchísimo. Abre la puerta, se sale corriendo y ya no hay nadie. No está el señor. Pero no hay forma en la que él pueda salir de ese cuarto. Ese cuarto se cierra de forma hermética. Entonces, la chica, al momento en el que ve la radiografía, se da cuenta que la radiografía se la tomó al aire. No hay nada en la radiografía. Es totalmente oscura. Ya aquí vino un radiólogo y nos dijo, si salió totalmente negra, no le tomó a nada. Eso es aire. Eso no es metal. Eso no es hueso. Eso es aire. Lo está buscando la policía porque le marcan a la policía. No pueden ellos darse el lujo de permitir que una persona esté suelta en el hospital. Hablan a la policía, no encuentran a nadie en el hospital. Y entonces ya habla con el guardia y le dice, oye, revisemos los videos. Necesitamos ver que para darle el dato a la policía específico. Y en el video se ve el guardia hablando con el aire, dándole el paso al aire y el doctor hablando con el aire. ¿Cómo se sentirá él al verse en esa situación? Creo que aplica algo que tú mencionaste hace un momentito. Cuando llegas a estos sesionarios, te enfocas tanto en lo que estás haciendo que te bloqueas. Claro, estás cumpliendo con tu deber listo y eso es. O sea, tú tienes que hacer que salga tu responsabilidad, ¿no? Y lo demás lo dejas pasar. Y se vuelve secundario al 100%. A veces no sabes ni dónde estás. Muchas veces hay pláticas, ¿no? Que hablas con quien sea y te dices, oye, no sé ni dónde estaba, güey. ¿Cómo estaba? Y cosas a lo mejor más terrenales. Estaba peligroso, pero yo pasé como si nada, güey. No pasó nada porque estás en la p***a. Pues decimos, no, o sea. Sí, 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 sí. Disculpe con eso, pero estás pensando a lo güey y de repente no te das cuenta de cómo te estás exponiendo. Y hablando de estas cosas, pues menos te vas a dar cuenta. Son cosas que están ahí como de manera intangible, ¿no? Oye, de hecho me lleva, o sea, el video que te contaba, que se volvió famoso, el que vieron hace un momento, se volvió por TikTok. ¿Cómo las aplicaciones nos están dando ahorita la oportunidad de...? No, es que son, es acceder a nueva información de volada. ¿Cómo esto? O sea, ¿cómo de Argentina de ayer llegó una plática hoy y de aquí se va para otras personas que nos están haciendo el favor de escucharnos? Es increíble. Fíjate, justamente en esta plática que te estaba comentando hace rato de la casa Led Zeppelin, porque a mí se me hizo muy interesante. Es muy vasta la información que hay. Igual que uno que a veces nos da curiosidad hablar de estos temas, hay un otro, qué sé, un YouTuber que se dio la tarea de ir a investigar personalmente a lo que son las ruinas de esta casa, porque no te comenté que después de todo esto, la casa se ha incendiado tres veces. Todavía no saben explicar cómo. Digo, uno podría asumir de que a lo mejor algún fanático religioso o qué, pero no saben todavía cómo se ha incendido tres veces. Esto está casi casi en ruinas. Esta persona se lanzó con cámaras y con su celular a grabar, pero el celular lo utilizaba una aplicación que graba esta, ¿cómo se le llaman? Ah, del Spirit Box. Exacto. Las cacofonías. Las cacofonías. Graba las cacofonías. Yo dije, güey, manches. Yo hace mucho cuando con la guitarra dije, oye, necesito afinarla rápido y bien. Ah, una aplicación y ahí tengo una aplicación. Eso es muy tranqui. Imagínate hablar con fantasmas por medio de una aplicación en el celular. Es de que, wow. Sí. No hay límites ya para este reto. Es una locura. Es una locura. Entonces estás viendo a esta persona que se mete a la casa. En la noche el vato se queda. También que chingol el vato. O sea, que prendido, que fletado. Decimos acá que posqué pocos nervios. Y se queda en el lugar y empieza a cotorrear. Bueno, a ver, ¿hay alguien aquí? ¿Quieren que esté aquí? Y el celular. No. Ah, pero acá viene tenue así de una manera que te pones. Qué fuerte. Y empieza a preguntar de que, ¿eres Aleister Crowley? No. ¿Cuántos son? Y empiezas a hacer voces como mujeres y hombres que le contestan. Y el vato empieza a aventarse el rol por toda la casa. Ni le contestan. Y le decían, ¿quieren que esté aquí? Y al final, al final del video, porque para empezar se dice que esa casa, tienen un sótano que decían que estaba conectado al cementerio que está a escasos metros de ahí. Este, aunque el, 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 ¿cómo se llama? El sótano está cerrado. Se decía que por ahí se llegaba. Este, este güey que estaba documentando esta situación con su celular y las cámaras se fue al cementerio. Y desde el cementerio en donde dicen que están también entradas las personas que se quemaron ahí en la iglesia en, 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 en el siglo dieciocho y todo esto. Este, empieza a preguntar también si quería que estuviera ahí y de que no, no. Y se escuchó alguien ahí que habló de su pie. De que, oye, no, que tu pie. O sea, no, 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 no. Así que, oye, güey, aguas con tu pie. No, en voz fantasmagórica que no sé emitir. Ajá. Pero le dice como que tu pie. Oye. Y él, como que sintió algo, pero no puso mayor atención y se fue. Y él tenía, y cuenta que tiene, o se fue con esa energía pesada del lugar y que no lo querían ahí. Ajá. Llega al cuarto de su hotel, se saca los zapatos, al estar checando lo que estaba grabando, y tenía como si le hubieran, o sea, tenía una herida en la parte superior del pie. ¿Una herida? Una herida, así como, 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 pues, no sé, como si le hubieran quemado un pedacito. Y, y él no lo tenía antes de eso. Y justamente, y se escucha y te pone la, te pone el momento del video y donde el celular, o sea, en el lugar en donde el vato pregunta eso y le responde en celular. Y llega a su hotel y también se graba el pedacito, mira, esto no lo tenía. Y salió de ahí. Entonces. Qué fuerte. Pues dime si. Eso está muy, muy fuerte. Dime si no, el lugar tiene vibras pesadas. Sí, sí, sí. Y es que a veces es como patear el avispero, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en ocasiones. Aquí he contado, es una de las anécdotas de con las que inicié este canal, pero porque fue algo que me pasó a mí. O bueno, a alguien cercano cuando éramos adolescentes. Un amigo vio una película en la que estas películas de artes marciales exageradas de los noventas y alguien a distancia movió una mano y apagaba un montón de velas. Ah, ok. Entonces, él decía, ¿cómo se puede hacer eso? Y sin buscar ninguna instrucción, empezó él a experimentar como concentrándose, haciendo meditaciones. Porque él decía, no es el aire, es energía lo que está mandando. De Chaolin. Exactamente, tipo Chaolin, exactamente. Entonces, él estuvo mucho tiempo haciendo eso y de repente notamos dentro del grupo que él se empieza a comportar raro, se ve cansado. Cuando va, está medio errático, medio oído. Entonces, ya se nos hace raro y le preguntamos. Y dice, no, es que empezaron a pasar cosas en la casa, güey, desde que empecé a hacer eso. ¿Qué pasó? Dice, pues, se escuchan a veces portazos, a veces tiran cosas. Dice, pero como que ha ido en aumento. Oye, pues sigues haciendo ese rollo de las velas. Dice, no, claro que no, me da un chingo de miedo. Este tipo era el equivalente a un bravucón, güey. Ok. O sea, el tipo traía siete años estudiando Muay Thai, era maestro de Muay Thai. Él entraba a los trancasos con cualquiera y era una persona que al mínimo intento se aventaba. ¿Por qué digo esto? Porque si él escuchaba los platos, él salía corriendo para ir a golpear a quien estuviera. Era su oportunidad para desquitar coraje. Todo lo que tenía que decir, claro. Llegaba, no había nada y los veía que se movían y se caían solos. Y eso era lo que lo desconcertaba. Pero lo que le empezó a generar miedo es que después se abría y se cerraba la puerta de su cuarto y él amanecía todo arañado en la espalda. Y dice, no, no puedo hacer nada. No sé ni qué me está atacando. A quién te vas a empinar, a ver. Un día nos quedamos ahí y creyendo que era puro cuento, no se abre y no se cierra la puerta. Pero no sé si te tocó a ti estos estéreos donde le ponías disco. Sí, sí. Que cuando tú regresabas las canciones, solo sonaba hasta que llega al final. Sí. Bueno, estaba conectado, pero no estábamos escuchando nada en especial. De hecho, estaban todas las funciones apagadas y de repente se prende y empieza a tocarnos el disco en reversa. Literalmente. Jamás había escuchado un disco en reversa. En un vinil, por supuesto. Claro, claro. Pero en un CD no. Entonces lo volteó a ver a mi amigo. Para eso me gustaban hacer bromas pesadas. Entonces dije, hackeo el aparato de alguna forma. Lo llevó a reparar y es el susto, ¿no? Y donde le veo los ojos dije, ah, no, sí tiene miedo, güey. Él se hace para atrás y dice, no, ya empezó. Ya empezó. Entonces yo creía que era parte de un juego. Ajá. Mi otro amigo, porque éramos tres, dice, oye, como que se siente la vibra media pesada, ¿no? Prestó atención y sí se sentía pesado, pero nos acababa de sacar un susto. Entonces por ahí iba la explicación que yo encontraba. Pero empiezan a ocurrir otras cosas. La luz estaba apagada en ese momento. Por eso fue tan notorio. Cuando se prende el estéreo, me levanto, jalo el hilo para prender estos abanicos que tenían focos. No prende, no prende, no prende. Bueno, no pasa nada. Y le digo, oye, se siente bien sofocado el aire. Abran la ventana. No se abría. Y les dije, no, ya no estén jugando. Me levanto y estiro con todas mis fuerzas. No se abre la ventana. Raro. Y entonces empieza a sonar en el cuarto. ¿Qué es eso? Un sonido bien raro para esto. Las personas que escuchan aquí los episodios saben que presto mucha atención en los sonidos de donde vienen, que lo provoca, que pudiera ser. No tenía ni idea. Un sonido rarísimo. Seguimos estirando la, intentando prender el foco. Nada. Moviendo la cortina, ¿no? Y ahí sí dije, oye, si se siente el ambiente muy pesado. También sentía ya adrenalina y dije, ok, si tengo miedo. Ya en este punto ya tengo miedo. Atención aquí. Y me dice, no intenten abrir la puerta. Yo he intentado y las cosas se ponen bien mal. Entonces, pues estamos ahí. Y les digo, no, güey, pues, ¿qué nos queda? La manta mágica, tápate. Sí. Nos tapamos. Y en eso es un, no, no, es que no vamos a poder estar así, güey. Ya, que alguien prenda la luz. Nos levantamos. Prende la luz. Se abre la puerta como, la ventana como si nada, como si no pesara, como si no tuviera ningún problema. El estrello ya estaba apagado. Y al prender la luz vemos un póster rajado a la mitad. Y el póster era el que estaba haciendo el sonido con el golpeteo del aire. Ya. Pero el rajado era como con una navaja. Así no estaba dos minutos atrás. ¿Qué? Sí, o sea, ya me ha tocado alguna vez que por presión del aire sí se rompe. Pero tú ves los cortes. O sea, ves dónde se empezó a deshacer. Sí. Esto parecía que lo partieron. De un tajo así. Un tajo. Entonces, sí fue una situación muy, muy rara que tiene que ver con, a veces cuando pateas el avispero, las vibras que mueves en los lugares que puedes activar, ¿no? Justamente, y otra, otra del Café Iguana. Me comentaron, te digo, pues los compas que he tenido por ahí de, que han estado, gracias a Dios he conocido mucha gente en el ámbito. Y igual, ahí mismo, por ahí del, bueno, no, si el A no importa. Pues se intentó por ahí hacer una nueva onda de vender cierta comida. Y habían contratado a una persona nueva. No duró mucho tiempo porque como que no pegó el giro del negocio que querían añadir al café. Ok. Y la persona se fue ahí, listo. Pero comentaban que se sentía ahí en distinto lugar. Para mal, supongo. Ajá. Que todo estaba más por la vida pesada. Lo que, lo decíamos así. Y, pues, les dijeron que si tiraban paro, tirar, recoger las cosas de, de, de ese negocio que querían hacer. Porque no, pues no funcionó, no sé. Querían cambiar el giro total. Que sacaran las cosas de ahí. Se metieron a donde había estado esta persona que había trabajado. Y encontraron que al fondo de, de donde trabajaba, había símbolos pintados con rojo en las paredes. Que habían quitado ciertas piedras y bloques de, de las paredes. Y encontraron como huesos de ruedor, este, ahí incrustados y puestos. Y símbolos que ellos comentan, pues, que se relacionan como la santería y cosas así. Limpiaron todo, quitaron todo ahí. Y que el ambiente del trabajo fue otra onda. Que volvió como que la alegría y el guara guara de todos mucho más tranquilo. Que se sintió ese cambio. Entonces alguien puso ahí, o eso dicen, de que alguien puso ahí cierta energía que se quedó hasta que se dieron cuenta. Y también limpiaron el lugar. Como hablábamos hace rato, limpiaron a las personas o sí. Los lugares como que también. Pero bueno, me imagino que también hay de lugares a lugares. Este que te conté, con 12 personas que fallecieron quemadas dentro de una iglesia. Y después un suicidio y una persona que decapitaron. Y aparte de gente, pues, pateando el avispero. Pero con todo, hablándole a los señores de la oscuridad. Pues, ¿cómo no te va a salir? Aunque sea una aplicación, hay alguien que te esté cotorreando y te diga, no, te quiero aquí. Sí, 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 claro. Te van a decir, no, no estés aquí. Es como, como lo decíamos con Alistair, ¿no? Él vio una carretera y pues ahí fue y se metieron a la carretera otra vez. Sí, exactamente. Y llegaron directo. Directito. Gente que nos está escuchando, aquí vamos a, voy a contarles la, el último historia de este episodio. Pero para los que tienen las membresías, en un momento más, vamos a darles el material inédito. Quiero contarte mi historia para despedirnos, Buenestrat. Claro que sí. Porque justamente con, con esto que estamos platicando acerca de los lugares, energías, que podemos activarlos o así. Hay veces que ocurren cosas también que, si ya estamos dentro del plano de lo extraño, son ligeramente más extrañas. Esta historia, vamos a ponerle un nombre a la persona igual, porque me pidió que fuera en total anonimato. Ok. Se llama Esteban. Tiene 10 años de casado, pero dice que en el último año ha pasado algo dentro de su matrimonio que hace que todo ponga como en cierta tela de juicio. Desde hace seis meses, tiene problemas muy fuertes con su pareja. Nota que ella ha sido como muy impulsiva, muy agresiva. Le habla con unos tonos de voz que, que lo ofenden y lo irritan. Y no entiende por qué pasa eso. Hay cierta costumbre que desde hace seis meses su pareja empezó a tener desde temprano y a él lo encabrona. Y es que él está dormido porque trabajan en turnos muy distintos. Y ella le pone la mano cerca del estómago y lo presiona como queriendo dar un cariñito, pero muy tosco. Y eso no quiere contestarle mal, pero lo despierta. Hace que sus desveladas no se pueda recuperar y dice que le habla directamente al oído y le hace como con un tono juguetón. Buenos días. Dice, me molesta mucho. Sé que parece una estupidez lo que te estoy contando, pero es que realmente ahorita ya estoy poniendo en tela de juicio todo. Después de hacer eso, ella se levanta. Yo no me muevo, porque no interactúo con ella. Sale del cuarto, abre y cierra la puerta y empieza a hacer todo su proceso para alistarse para ir al trabajo. Antes de ir al trabajo, me toca la puerta. Ya me voy. Cabrona. Me pone muy molesto. Desde hace seis meses, a veces en la tarde, cuando ella entra a ducharse, después de eso, que ya cierra la ducha, que ya no hay ningún sonido, me empieza a gritar desde el baño. Y me empieza a decir como, oye, los pendientes que teníamos y cualquier tema, pero siempre es gritando. Y si ya llegué a un punto en el que ya no la soporto verla, me irrita. El problema fue este. Antes de enviarte esta historia, porque yo creo que soy una víctima del podcast. Dice, yo estaba ya pensando en separarme. Pero un día que ella me empezó a tocar en la mañana y me empezó a hablar, dije, bueno, voy a intentar algo. Voy a intentar interactuar. Volteo y no hay nadie en la cama. Y yo sentía algo presionándome y acababa de escuchar su voz. Volteo a mi celular, le marco y ella ya iba rumbo al trabajo. Y empiezo a caer en cuenta que en los últimos seis meses yo estoy disfasado en el horario por mis desveladas. Ella, del tiempo en el que interactúa, ella se fue casi 30 minutos antes. La casa siempre ha estado sola. Le empiezo a preguntar entonces por su otra actividad, gritarme desde el baño. Y me desconoce por completo y me dice, no, yo te he visto desde hace un buen tiempo y cuando llego he decidido darte tu espacio. Y en las tardes me voy a caminar fuera de la casa para no tener bronca. Y coinciden los tiempos de los gritos. Dice él que por situaciones de trabajo he estado muy enfocado y muy descuidado de la relación. Pero que al día de hoy entiende que tal vez algo quería que por algo se separara. Hay historias inexplicables súper extrañas en las que en el hogar que tiene mucho tiempo siendo sin necesidad de picar energías, algo se empieza a mover. Bueno, y ahí está. ¿Cómo le habrá cambiado la perspectiva al darse cuenta cuando sabe que no estaba ahí? ¿Te imaginas? Nada. O sea, te hace un golpe de... Tú ya traes un porqué y una historia de repente no tiene nada que ver. Entonces, qué pedo. El guardia del hospital. Cuando vea los videos y diga, yo vi la persona, estuve platicando con ella, ¿no hay nada? No, y como... Y luego como lo platicas también y eso siempre es un rollo porque no, pues es inexplicable, ¿no? Y uno me imagino cómo va a impactar. Si las cosas así que yo te he contado, a lo mejor gracias a él no han sido tan fuertes o negativas o traumáticas, aún así se siente el cambio de las cosas, ¿no? De que, ah, su madre, ¿por qué ahora pones atención a lo que antes no? Exacto. Es el mundo de lo intangible, como lo dices. Oye, parece que todo está normal, pero fui con esta persona que... O con tu amigo, que a distancia empieza a hacer algo que yo ni siquiera sé. Y las cosas cambiaron. Qué extraño, ¿no? O sea, ese tipo de conexiones invisibles entre nosotros en las que se supone que no existen. Y, pues, ahí están. Bueno, por lo menos desde mi... Desde las vivencias, ¿no? Sí, exacto. Stratt, ¿hay algo con lo que te quieras despedir? Y aparte, cuéntanos en qué redes te pueden seguir las personas. Bueno, este... Primero, para despedirme, nada más agradecerte, carnal, por el espacio, la plática tan amena, el compartirte y compartirles a los demás las experiencias. Muchas cosas que he dicho ni me acordaba. Y ahorita aquí mismo... Votaron, ¿verdad? Votaron, exacto. Eso estuvo muy chido. Y, bueno, además de eso, podrán encontrar en Instagram, Spotify, en YouTube, en todo, como Stratt Vallejo, S-T-R-A-T, Vallejo. Ahí estamos haciendo, pues, lo que creemos es la vocación de la música y estamos a la hora. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias por las historias y la investigación que te levantaste de Led Zeppelin. Ya acabas de poner aquí unas semillas que la familia nocturna en las siguientes emisiones va a empezar a darse cuenta que están germinando. Te agradezco mucho. Igualmente, gracias a ti. Querida familia nocturna, este fue un episodio más de Hablemos de lo que no existe. Recuerden, las membresías que hablan del material inédito o de la investigación están ahí a la orden solo para los que están en YouTube. Mientras, los dejo esta semana. Les deseo bonita tarde y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye. Si quieres ya sin audífonos, vamos a hacer un...